El presupuesto general 2015 de la Diputación de Castellón fue presentado el pasado viernes por el presidente Javier Moliner en compañía del equipo de gobierno, quien se refirió a esta hoja de ruta como los presupuestos más ilusionantes y ambiciosos de la legislatura, porque son los del empleo para la provincia. Así, en las cuentas se refleja una inversión total de 3.300.000 euros para políticas activas de empleo, como son el Programa de Empleo y Turismo Social Castellón Senior. El Programa Formación Profesional Dual para el Empleo Juvenil, el Plan de Empleo Conjunto entre Generalitat, Ayuntamientos y Diputación y el Plan de Formación e Intermediación Laboral para ayudar a encontrar empleo y formar hasta 5.000 personas desempleadas de la provincia. El presupuesto general asciende a 123.500.000, ligeramente superior al de 2014, de los cuales 23.000.000 son para invertir directamente en los 135 municipios de la provincia a través de actuaciones en carreteras, así como en depuradoras, servicios públicos, mejora de infraestructuras, recuperación de patrimonio, oportunidades turísticas, modernización o en el ciclo integral del agua, entre otras muchas. Así, Moliner recordó que desde 2011 esta Administración ha reducido en un 76% los gastos financieros, en un 45% la deuda y en un 10% el gasto total de personal, teniendo en cuenta que el gasto de los diputados y personal eventual ha bajado más de un 20%. El Programa de Empleo y Turismo Social Castellón Senior, que se presentó, permitirá que los empresarios turísticos puedan mantener y ampliar plantilla durante un mínimo de ocho meses al año. Fuera de temporada, la Diputación se encargará de mandarles viajeros de lunes a jueves y ellos realizarán un esfuerzo por ofrecer un servicio competitivo durante el fin de semana, por lo que estarán totalmente preparados para cuando el aeropuerto empiece a atraer pasajeros. Por otro lado, la institución provincial financiará las prácticas remuneradas de aquellos alumnos que cursen formación práctica dual en los municipios de la provincia, con un presupuesto de 350.000 euros, con objetivo de ofrecer solución al empleo juvenil que tanto preocupa. Asimismo, el año que viene se destinará más de un millón de euros al Plan Conjunto entre Diputación, Generalitat y Ayuntamientos. Cabe destacar que la convocatoria de 2014 está cosechando un gran éxito, ya que se han recibido 97 peticiones de ayuntamientos y se estima la creación de un millar de empleos. Por último, se revalidará el Plan de Formación e Intermediación Laboral, llevado a cabo por el Área de Promoción Económica, al cual se destinarán 852.000 euros para seguir formando y ayudando a encontrar empleo a cerca de 5.000 desempleados a través de sus diferentes programas. Todas estas políticas de empleo pueden ayudar a generar entre empleos directos e indirectos. Según Moliner, alrededor de 10.000 puestos de trabajo en la provincia, quien también aseguró que el 2 de enero ya estará operativo el presupuesto general, el cual se aprobará provisionalmente en el Pleno de este mes de noviembre. Todas estas iniciativas, las que les he hecho referencia en materia de empleo, suman una inversión total de 3,3 millones de euros al servicio de, como decía, de un objetivo que compartimos todos en la provincia, que es intentar volver a una posición de liderazgo e intentar que todas las empresas, todas las iniciativas que en esta provincia se lleven a cabo puedan encontrar el máximo respaldo institucional a la hora de tirar adelante y ayudarnos a crecer y a volvernos a consolidar y ayudar a que, como decía antes, esas 59.000 problemáticas o dramas que se producen en muchas familias de esta provincia puedan pasar a la historia cuanto antes y a la mayor velocidad posible.